Los cantantes Sebastián Yatra y Aitana disfrutaron en pareja del concierto de Karol G en España. El Estadio Santiago Bernabéu de Madrid fue testigo de un espectáculo musical sin precedente. La cantante colombiana Karol G ofreció un concierto inolvidable en el marco de su gira Mañana será bonito. Entre el público presente se encontraron dos figuras que acapararon la atención, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña, una de las parejas más populares del momento en España y de la industria musical, no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar del show de la bichota. Pláticos capturaron a Sebastián Yatra y Aitana en actitud cómplice durante todo el concierto, demostrando una vez más que la química existe entre ellos. Asimismo, estuvieron junto al cantautor David Bisbal y su esposa. Por su parte, Sebastián Yatra aprovechó la oportunidad de publicar fotos y videos de su cuenta de Instagram y dedicar emotivas palabras a su compatriota Karol G. Te superas y superas el impacto que estás teniendo en la vida de tantas personas dentro y fuera del escenario. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.